Hola, hola, ¿qué querés que te diga? Estamos mirando el accidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dentro del utilitario se encontró una víctima atrapada. La dotación procedió a la extricación del mismo mediante inmovilización previa. A la espera del arribo de la unidad sanitaria, logramos la extricación de la víctima y fue trasladada al instituto. ¿Es común en Ciudadela calle de contramano que no se respete? Es una información que no estoy capacitado para otorgar y no me consta. Lo que te puedo brindar son informaciones de la intervención de bomberos, precisamente. ¿Cómo estaba el muchacho que quedó adentro del vehículo de la camioneta que estamos viendo ahora en pantalla? ¿Es el que quedó atrapado en la camioneta menor? En el utilitario que transportaba bebidas gaseosas, se encontraba la víctima aducida a dolor toráxico y el miembro inferior izquierdo. Por eso la dotación procedió a la extricación mediante un chaleco. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es oficial Javier Mayor de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, Cuartel Central. Gracias. ¿Tiene accidente seguido en esta esquina? Sí, es seguido. ¿Es una costumbre? Es una costumbre. Siempre, siempre, siempre. No se respetan las manos, no hay señalización, así que no queda otra más que aguantar los choques, desgraciadamente. Pero es normal, esta calle militar son normales. ¿Lomos de burro hace falta? Por supuesto. Por reductores de velocidad. Reductores de velocidad y conciencia en la gente que respete las manos. ¿Llegaron los seguidores, bomberos? Pronto y la ambulancia también. Bueno, hoy no hay quejas para ambulancia ni para bomberos y policía también. También.